Dale likes a mis videos para que más personas puedan acceder a este conocimiento. La magia tiene mucha energía femenina. La energía femenina es la receptividad, la protección, la sabiduría interior, la comprensión, la empatía. Entonces, un consejo para personas que estén haciendo un ritual de magia de cualquier tipo, pero yo diría que casi específicamente a los que hacen un ritual de amor, a los hombres que hacen un ritual de amor. Ustedes están haciendo el ritual, aprendan de esa energía femenina para poder comprender mejor a su ex mujer. Despierten un poco la energía femenina dentro de ustedes, porque los hombres estamos muy potenciados en la energía masculina, en la defensa, en la protección, en todas las características masculinas. Pero a veces al faltarnos un equilibrio con las energías femeninas, nos falta comprensión, nos falta empatía, nos falta receptividad, así como las mujeres de manera natural tienen estas características. Porque en muchos casos lo que falta es esto. No falta el amor, falta desarrollar un poco más las energías femeninas o tener un poquito más de equilibrio dentro de uno mismo como hombre. Si no, vamos al extremo de las energías masculinas, de las energías masculinas mal utilizadas, y caemos los hombres en el machismo. Entonces no comprendemos a nuestra mujer, pretendemos que nuestra mujer haga según nuestro deseo. Si la vemos rara, enseguida queremos hacerla sentir culpable y reprimirle cualquier cambio. Cualquier cambio que hace ella es negativo porque no es lo que nosotros deseamos o pone en riesgo nuestra masculinidad. Esa es la masculinidad tóxica. Esa es la masculinidad, lo peor de lo masculino. Eso, en realidad, yo diría, no es ser hombre. O no es conectarse con el sagrado masculino que tenemos los hombres o con el divino masculino. Para lograr eso hay que intentar desarrollar o observar cuáles son los aspectos femeninos que a mí me faltan. Los aspectos femeninos no significa que, digamos, tú seas menos hombre por eso. Todos tenemos energías masculinas y femeninas. Las energías femeninas son intuición, conocimiento interior, protección, receptividad. Las mujeres escuchan, comprenden, dan calor, protección. Tienen otra sabiduría. Los hombres tienen otras características, pero es importante complementar las características masculinas, potenciar o complementarlas mejor con la femenina. Si reprimimos todo lo femenino y somos machistas que no estamos dispuestos a escuchar a nuestra ex mujer o a nuestra mujer actual, ¿cómo vamos a recomponer una relación saludable si nosotros no podemos conectar con aspectos saludables de nosotros mismos? Solo conectamos con el machismo, no conectamos con las energías femeninas dentro nuestro, no tenemos una actitud receptiva. Entonces puede ser que hagamos la magia con mucha fe, pero no estamos entendiendo que la magia es un acto de amor, es una proyección de amor. ¿Dónde está el amor o cómo vibra ese amor si tú eres una persona machista que no se conecta con lo femenino y que querés tener dominada, controlada una mujer? Lo mismo diría a mujeres que están haciendo un ritual de amor para hombres, a veces las energías femeninas muy potenciadas y los aspectos tóxicos que a veces tienen las mujeres, ejemplo, porque alguno va a pedir el ejemplo, le perdonas todo a tu marido, lo comprendes en todo, entonces te puso diez veces los cuernos, diez veces los perdonaste. Entonces eso, que son aspectos tóxicos para mí, termina generando que te baje la autoestima, que te sientas culpable, que te sientas triste, no poner límites, dar amor de manera incansable. Entonces esos aspectos tóxicos, por supuesto que se deben hacer aprendizajes de todo esto, hay que balancearlos también, potenciando un poco la energía masculina que hay dentro de las mujeres, porque si solo tenemos aspectos femeninos y que justo son los de baja vibración, entonces le comprendemos todo, le perdonamos todo, lo justificamos en todo, lo escuchamos y después se porta mal con nosotros, después se va, después se viene, después vuelve y otra vez lo perdonamos, y otra vez lo mismo, y la repetición de lo mismo, potenciemos los aspectos masculinos, de plantarnos, de decir basta, de protegernos, de comportarse de una manera más aguerrida, no permitir cualquier cosa que va en desmedro de tu propio bienestar. ¿Eres entiendo el sentido de este video? Hay que intentar un equilibrio de energía dentro de uno, o sea, hay que intentar aprender o conectar con lo mejor de la energía de nuestra pareja, conectando primero con nosotros mismos, con eso, nosotros queremos una mujer que mantenga una relación de amor saludable, equilibrada, bueno, conectemos con los aspectos femeninos dentro nuestro, que tienen que ver con eso, nosotros vibremos en un nivel similar. Si no, vamos a seguir atrayendo desde nuestro machismo a una mujer para que se someta, y la mujer no va, si se somete, no va a vibrar donde tiene que vibrar. Entonces, si vos haces algunos aprendizajes internos, te vas a poder conectar de manera mejor, más saludable, y la proyección va a ser una proyección, la proyección mágica de amor, porque muchas veces las proyecciones mágicas se hacen diciendo, sintiendo que son con amor, pero son con otras energías o con amor en otro distinto nivel de vibración. O sea, un hombre machista que no comprende ese aspecto femenino en la pareja, ni en él mismo, puede decir, yo estoy haciendo esto en la vibración del amor, quizás sea la vibración del amor, quizás sea una vibración o de amor con muchas carencias, porque, es lo que digo yo, conéctese con su aspecto femenino, vuélvase un poco más receptivo, vuélvase un poco más intuitivo, aprenda a escuchar a la pareja, haga empatía con la pareja, y lo mismo le digo a las mujeres, aprenda a poner límites, aprenda las características que tienen las energías masculinas, que son energías por ahí más activas, más aguerridas, que por supuesto que se tienen que temblar o balancear con la sabiduría de la energía femenina. Entonces, dentro de nosotros hay energías masculinas y femeninas, hay un divino femenino que es el aspecto de más alta vibración de energía femenina, y un divino masculino que es el aspecto de mayor vibración, o sea, el mejor que uno puede ser como hombre. Ahí, si a uno le sucede, si uno logra ese estado, significa que uno está conectado a ese divino masculino, pero a veces a los hombres nos cuesta porque hemos recibido aprendizajes muy estructurados, estamos muy programados, nos han educado de una manera muy machista, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de conectar con el divino masculino, conectamos con arquetipos masculinos de menor vibración. Por ejemplo, el hombre machista, dominante, que se comporta sin empatía, sin intuición, y sin ninguna conexión con sus aspectos femeninos. Entonces, ¿cómo va a establecer una relación saludable? Salvo que la mujer sea una mujer que encaje perfectamente con ese perfil, una mujer dominada, una mujer sin carácter, o sea, una mujer que conecta con los aspectos femeninos de más baja vibración y no con el divino femenino, ni conoce bien sus aspectos o sus energías internas masculinas. Entonces, permite todo. Pero entonces, permite todo. Entonces, haga un ritual. Es importante para proyectar una energía de amor saludable. Es una sugerencia, es un consejo. Cada uno lo toma, esto lo deja. Y esto aplicarlo en todos los niveles, porque no es que esto se trate de una cosa solo relativa al amor, sino también a la prosperidad, a la sanación. O sea, si uno está más en paz con uno mismo, con las energías, las energías de adentro del ser humano, están en armonía. Tu conducta va a ser armoniosa en el mundo. Tus cuerpos energéticos van a estar en más armonía. Eso va a ayudar, va a propiciar eso. Ahora, si tú estás en guerra porque tiene un aspecto masculino muy fuerte y además te conectas con lo peor de lo masculino, tu vida va a ser un caos y eso va a enfermar tu salud, va a enfermar tu cuerpo físico. Entonces, es como para tomar en cuenta cuáles son los aspectos como hombre, femenino, que tengo yo. Esos aspectos femeninos, ¿los tengo trabajados? ¿Los tengo potenciados? ¿O me hace falta más potenciar el diálogo, la comprensión, la empatía, la intuición, la receptividad? La mujer es receptora como la madre tierra, recibe y da fruto. O sea, me falta trabajar esos aspectos y lo mismo las mujeres, a ver los aspectos masculinos o esa energía masculina. ¿Qué cosa puedo sacar buena de la comprensión de esa energía masculina? ¿Me planto? ¿Soy guerrera? Digo, basta, sé poner límites, soy luchadora, soy protectora en el sentido de la energía masculina. O sea, ¿puedo cumplir esos roles de una manera solvente, positiva o no? ¿O me conecto solo con la energía femenina, pero la demás baja vibración, entonces soy una mujer dominada, sujeta a un hombre machista? Que si él me dice algo que no me gusta, yo tengo que sentirme triste y culpable y tengo que decir algo para que él me diga algo lindo y si me dice algo lindo me siento bien y esta persona me manipula emocionalmente y yo creo que mi rol como mujer es ese. Todo lo que diga ese hombre machista va a levantar o bajar mi energía, mi estado de ánimo, mi amor propio, va a subir o bajar según lo que diga él. Eso es lamentable para mí, realmente es lamentable, pero son aprendizajes que hay que hacer. Gracias.